en pocos instantes más. ¿Sabían que desde mi Sony Tablet puedo bajar miles de aplicaciones de Android Market? Con el nuevo Sony Tablet vas a poder disfrutar de todas las aplicaciones que quieras. Te vas a dar cuenta que el control de tu mundo está en la palma de tu mano. Así es. Como tú dices, Sony Tablet es tan mágico que en realidad es impresionante. Se está viendo Memo en tus manos, ¿no? Gíralo un poquito. ¡Oh! Más así. Eso. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve el arbolito? Deseoso. Mira, lo movió y cayeron las hojas en mi mano. Es increíble, ¿no? El nuevo Sony Tablet está lejos de ser una ilusión. Es una realidad. Controla tu mundo electrónico junto a tu Sony Tablet y su plataforma Android. Impresionante. Sony Tablet, lo mejor de Sony reunido para ti. Sony, make not believe. Tremendo, amigo mío. Lo felicito. Vamos con Marichu Sangrón y a la vuelta comentamos el fútbol de las megaestrellas, incluida la goleadora Pamela Díaz. Marichu. Hola, José. ¿Cómo están? Vamos de inmediato a las noticias. Un nuevo accidente ferroviario se produce en Argentina. Según las últimas informaciones, unas 340 heridos se han dejado.